Veníamos con otro propósito y nos vamos totalmente satisfechos, felices con el acuerdo que se tomó de hacer un estudio de prefectibilidad para tener un puente definitivo. La verdad que el puente mecano que nos venimos trabajando hace un buen tiempo en compañía de nuestro senador, con todas las autoridades competentes, pero la noticia de hoy, el acuerdo más que la noticia, lo que se logró en esta mesa, de verdad nos lleva muy, pero nos llena de orgullo, de satisfacción dado que somos una provincia que tiene esta tremenda necesidad, es imperiosa de tener una mejor conectividad con nuestra cabecera que es Concepción. Así que contento, feliz, agradecido de todo lo que ha sucedido hoy día.